¿Qué es la dirección de la carrera de la Facultad de Ingeniería? Estas diferentes carreras, tanto de grado como de pregrado. Estas prácticas actualmente se están realizando en diferentes instituciones, tanto nacionales, provinciales, como en empresas privadas. La carrera, bueno, un poco incentiva, no sé esto los chicos, a que, bueno, estas prácticas se realicen actualmente en, por ejemplo, en el CEGEMAL, que es el Servicio Geológico Minero Argentino. Se están realizando también en el Instituto de Geología y Minería, que depende de la Universidad Nacional de Jujuy. También en otras instituciones provinciales, como también en empresas privadas. Actualmente, bueno, hay algunos estudiantes que están realizando en empresas mineras, como por ejemplo en EXA. Bueno, actualmente las tareas que se están desarrollando, por ejemplo, en el CEGEMAL, son trabajos de logueo, que es una descripción de los diferentes tipos de rocas que se encuentran en una perforación. O sea, los chicos describen, realizan trabajos que realmente estarían realizando ya como una actividad laboral, ¿no es cierto?, ya sea en una empresa privada o en una empresa provincial.